Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en este ciclo de análisis exprés, concisos y breves, de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre, al finalizar este video, usted podrá encontrar un link a un análisis más completo, más profundo de la obra que estaremos analizando el día de hoy, que es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Como siempre, les recordamos que Cultura Literaria es un proyecto personal que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenido en análisis de obras, géneros y corrientes literarias. Nos encontramos ya en la unidad número 3 del curso de AP Spanish Literature and Culture. Hemos analizado algunas de las obras del curso ya, el soneto de Góngora, también vimos el salmo 17 de Francisco de Quevedo y la redondía Hombres necios que acusáis de Sor Juana Inés de la Cruz. Toca el turno a el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra se publicó en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. Ha un poco apurado Miguel de Cervantes Saavedra para, de alguna manera, evitar el, digamos, la bulla o el escándalo que se había generado con una copia apócrifa, con un volumen en apócrifa, una obra apócrifa que intentaba, de alguna manera, aprovecharse de la fama del Quijote, el famoso Quijote apócrifo de Vianeda, que hace de que Cervantes decida sacar esta segunda parte de una manera, pues, apresurada. La novela narra aventuras del alter ego, el otro yo, de Don Adolón Suquijano, en compañía de su amigo labrador Sancho Panza, lo que es una parodia de la novela de caballería y también de la novela pastoril, con picaresca y, por supuesto, mucho humor. Miguel de Cervantes Saavedra es uno de los escritores que más influyó en el siglo de oro español y de amplio reconocido, precisamente, por esta ópera magna, El Quijote de la Mancha, una de las obras más importantes y más traducidas de literatura universal. Cervantes vivió una época de cambio. Estamos hablando, ¿verdad?, del acabando el siglo XVI, comenzando el siglo XVII, una España, un imperio que se debate entre su tamaño, entre el éxito, digamos, de las colonias y todo el tema de la corrupción y la pérdida de poder. Su vida también estuvo marcada por dificultades económicas, encarcelamientos y una experiencia como soldado, donde efectivamente una de sus manos perdió capacidad y de ahí es que se le denomina el clásico, la frase, digamos, que se decía de él, el manco de Lepanto, donde fue que ocurrió esta batalla. Y esto fue muy importante en su obra. Don Quijote, como ya dijimos, publicada en dos partes, en principio es una parodia de libros de caballería. Uno comienza a leer esta obra y para entonces, si hubiéramos sido lectores de esta época, en aquel contexto que estaba muy de moda la novela de caballería que venía de la época medieval, como por ejemplo La María de Gaula, tenía claramente una lógica de burla, de humor, a la vez un poco también como una parodia y un humor que servía como homenaje, digamos, a estos tropos clásicos, típicos de las novelas de caballería, el héroe que todo lo puede, la princesa, el enemigo, los monstruos, los retos fantásticos. Pero en la medida en que la historia avanza, y particularmente hacia la segunda parte del Quijote, la obra adquiere un carisma de profunda reflexión en torno a la naturaleza, la realidad, la imaginación y el conflicto entre los ideales, Don Quijote de la Mancha, y el mundo pragmático, representado por Sancho Panza. Al final también el intercambio que se da entre ellos, la sanchonización de Don Quijote, que se vuelve más práctico, que recobra incluso, digamos, la cordura, y la quijotización de Sancho, que de alguna manera quiere poder seguir viviendo el sueño, también habla de esas influencias mutuas de los personajes, pero también de la vida real. Sobre los recursos literarios, pues obviamente esta es una novela que daría para muchos análisis. En este canal tenemos dos análisis completos del Quijote. Hay uno completo y uno suplementario. Tenemos la parodia, en principio, es decir, esa forma de burla y exagerada para mostrar el absurdo de la clásica y típica novela de caballería con estos héroes prácticamente inmortales, que además están muy vinculados con la magia y lo fantástico, que también puede ser visto, en este caso, como la muestra más evidente del barroquismo de Don Quijote como obra, como novela, que nos habla de que se acabó el sueño, el sueño del imperio, el sueño fantástico del imperio español como invencible, como inmortal, mostrado en la figura de este noble hidalgo que trata todavía de recuperar esas glorias pasadas que vienen de la reconquista incluso, pero que ya no pueden ser en un mundo actual, un mundo que ya se ha vuelto cínico, un mundo que se ha vuelto materialista, deshonesto, corrupto, como por ejemplo todo lo que miramos con El Ventero, que altamente irónico, que lo vamos a ver también como un recurso, de que este hombre que había sido un gran bandido, que había hecho un montón de crímenes en su juventud, se convierte en el que lo va a armar caballero. Desde ese principio ya nos muestra ese contraste entre estos nobles ideales y sueños fantásticos que fueron ya, que ya pasaron, y que ahora contrastan con esta realidad barroca, corrupta y oscura. Los diálogos obviamente permiten avanzar la trama, pero también nos muestran a los personajes, sus debates filosóficos y morales, los temas que tocan en la justicia, libertad, naturaleza, la realidad y la locura. La metaficción, que es uno de los recursos más potentes del Quijote, la creación de un autor ficticio, el Cisdamete Beningeli, la forma en que Don Quijote incluso cuando va en su primera salida va diciendo espero que en el futuro, cuando escriban sobre mí mis aventuras, digan el nombre de mi caballo. Así que tenemos constantes recursos metaficcionales en los mismos Curi Barbero, que aunque no son capítulos que se leen dentro del curso de AP Spanish, hay un punto que están quemando los libros que tenía en su biblioteca Don Quijote, que se considera que es el origen de su locura, y entre los libros están libros de Cervantes, o sea, el propio autor se menciona a sí mismo, también se mencionará más adelante en la segunda parte, cuando incluso se hable de que el Quijote, la segunda parte del Quijote, aparece la primera parte dentro de ella. O sea, hay un libro del Quijote que anda por ahí narrando las hazañas que pasaron en el primer volumen, así como también se menciona a Avellaneda, al autor apócrifo hacia el final, en el último capítulo. La intertextualidad, que evidentemente es muy importante, las menciones a obras literarias clásicas y contemporáneas, siendo la más importante el famoso Madí de Gaula, y autores clásicos como Vido Virgilio también. La ironía, que critica las acciones de Don Quijote y Sancho, pero también habla de esa distancia entre realidad e imaginación. Y la sátira, que permite hacer una crítica mordaz de las clases y el sistema social de la época, donde se refleja muchas veces la estupidez y la corrupción de distintos personajes que representan a instituciones muy españolas, digamos, de la época. Y claro, entonces, ¿qué características literarias del barroco o del siglo de oro finales tenemos en esta obra del siglo XVII? Tenemos ese uso de figuras retóricas y estilísticas, mucha retórica barroca de metáforas, de antítesis, de hipérboles, figuras que permiten enriquecer la narrativa y darle más textura, de alguna manera. Los temas clásicos grecolatinos, ya mencionábamos las menciones de Ovidio, de Virgilio, pero también está el dios Apolo, el gigante Briareo, entre muchos otros. La innovación literaria, un nuevo tipo de prosa, una nueva forma incluso de escribir el castellano. El hecho de que sea esta la novela moderna tiene que ver no solamente con su metaficcionalidad, intertextualidad, sino también con la introducción de distintas formas. Hay poemas dentro, hay pequeños cuentos dentro y también un castellano depurado. Los temas filosóficos existenciales, que son propios también del barroco. Se habla mucho de lo efímero de la vida, la naturaleza. Acaba, dónde termina. El texto mismo es, en sí, revisitado desde dentro. Y la sátira y crítica social, que ya veníamos mencionando, que también es muy propio de la visión pesimista, crítica, barroca del siglo XVII. El contexto histórico efectivamente nos muestra al Quijote las divisiones socioeconómicas de la España del siglo XVII. Aquí encontramos a los hidalgos empobrecidos, a los venteros, a las prostitutas. Se muestra una jerarquía social rígida, desigual, un hidalgo de clase baja, que a diferencia del escudero de Lazario de Tormes, que conservaba su hogar pero buscaba recuperar su honra en aventuras, este también representa una España de la pos-reconquista. Estos personajes están buscando mantener su honra y estatus social. Recordemos al escudero de Lazario. De alguna manera era una prefiguración del Quijote. Este hombre que estaba buscando defender su honor, aunque fuera de manera estética, con su espada y su jugón, caminando por las calles cuando el hermano no tenía nada. Y don Quijote quiere también recuperar esa honra y ese honor de los abuelos, de los bisabuelos, portando la armadura que estuvieron usando ellos durante la reconquista de España. Pero insisto, estas glorias ya fueron. La realidad del siglo XVII es otra. Mientras que el cuadero de Lazario todavía se defendía, moviéndose por las calles, manteniendo una cierta estética visual, a don Quijote ya nadie le cree. Luego, tenemos efectivamente una lucha entre el idealismo y la realidad. Tema muy importante del barroco, las contradicciones que se dan en este caso, así como también contraste entre sublime y grotesco, ironía y humor trágico. En general, es una obra extremadamente barroca. Habla de este pesimismo, de estas reflexiones profundas sobre diferentes temas filosóficos de la vida, de la realidad y de la sociedad del siglo XVII. Como temas AP, efectivamente está plagado de temas la obra. Tenemos sociedades en contacto, ya mencionamos las divisiones socioeconómicas, diferencias sociales del siglo XVII. Tenemos el tiempo y el espacio, porque el castilla, los molinos, todo lo que está pasando alrededor del Quijote es muy importante y él se va vinculando con ese entorno. Lo va deconstruyendo, lo va reconstruyendo y a la vez le influye. Se genera entonces una relación entre el entorno del individuo, donde el entorno le hace hacer cosas y desarrollar la trama. La creación literaria a través del ser y la creación literaria, porque de alguna manera Don Quijote es el arte ego de Cervantes y Hidalgos que le gustan leer, que han tenido vidas similares. Y tenemos también la intertextualidad con las alusiones, ya mencionábamos a la Madrid de Gaula, y el proceso creativo, particularmente a través de la invención del autor Sid Jamete Beningeli. El proceso de escritura que se menciona cuando está la batalla del escudero viscaíno con Don Quijote y todo se detiene. Y nos dicen que hasta ahora esa información se había obtenido de los anales de la mancha de historiadores desconocidos. Y luego nos cuentan cómo Cervantes encontró estos papeles, en letra arábiga. Y aquí todo ese proceso de cómo se llegó a traducir y a poder escribir entonces lo que estamos leyendo. Y obviamente la dualidad del ser a través de la construcción, de la realidad, de cómo Don Quijote interpreta todo a través del filtro de las novelas de caballería. También está la imagen pública y la imagen privada. Cómo se ve Don Quijote como un caballero valiente y noble y cómo lo ven los demás como un loco perdido. Y bien, esto fue el análisis express de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En este mismo lugar, en este sitio, van a poder encontrar el link al video del análisis más completo. También pueden buscar el suplementario en este canal. Sobre la obra de Don Quijote. Como siempre, les recordamos que nos pueden visitar en la tienda de Cultura Literaria, en la página de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar recursos para docentes del curso y para estudiantes. Como siempre, por su atención, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!